Cuenten las paredes Hoy es tiempo de que No me olvidarás Yo quiero un poco de suerte Yo quiero un poco de suerte Que no vive la tierra Pide a ver Que mueva la solta O que me ponga a volar Que va a quedar profundo Que no sabe lo acelerar Pero no me olvidarás Pero no me olvidarás Que no sabe lo acelerar Que no sabe lo acelerar Que no sabe lo acelerar Y no me olvidarás Que no sabe lo acelerar Yo quiero un poco de suerte Yo quiero un poco de suerte Que ningún mundo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Que ningún mundo se detenga, que deje ya de respirar, que deje ya de respirar, que deje ya de respirar, que deje ya de respirar. Que ningún mundo se detenga, que deje ya de respirar, 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 ¡Gracias!